Tu, yo, seguimos siendo los mismos, aunque después de cada rosa, cada discusión, seguimos asomándonos y extrañándonos, estando cerca o a distancia, nos pensamos, y aunque el orgullo es más fuerte que yo, me lo paso imaginando, si tu sientes lo mismo que yo, y me pregunto, ¿quién soy yo?